Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo.